Un grupo de la Facultad de Química de la UNAM realiza estudios de intervención para crear un suplemento alimenticio a base de amaranto, avena, vitaminas y minerales para combatir la mala nutrición en la niñez. Esto fue posible a partir de un convenio entre el municipio mexiquense de Chimalhuacán y la UNAM a través de la Facultad de Química que da seguimiento a una investigación iniciada hace tres años y evaluación del estado nutricional de más de mil infantes. Marta Menjíbar, responsable del proyecto por la institución de educación superior, explicó que seguirán con los trabajos para mejorar la condición de grupos vulnerables. En este proyecto trabajan 10 alumnos de licenciatura y posgrado en colaboración con las autoridades municipales para conformar un grupo multidisciplinario. Así, la universidad responde a una problemática exacerbada por el hecho de que a esa demarcación llega población nueva que requiere servicios, lo que hace imposible cubrir las necesidades de los habitantes. Al firmar el acuerdo, el director de la Facultad de Química, Jorge Vázquez Ramos, señaló que la visión social de este proyecto es fundamental por la vinculación entre entidades educativas y sector público. Mencionó que desde hace tres años se han dedicado a analizar la malnutrición en niños, así como a proponer estrategias de atención. Por su parte, Telésforo García Correón, presidente municipal de Chimalhuacán, dijo que este esfuerzo contribuye con una comunidad en la que la mayoría de la población es de escasos recursos, lo que repercute en su salud. Para nuestra visión noticias, informó Carlos Rea.